Los jóvenes estudiantes del primer curso de bachillerato y en el estudio de la cosmovisión se nos pide afianzar lo que es la identidad cultural. La toma de guayusa es un momento para hacer algún trabajo, para contar los sueños, para contar historias, mitos, también para corregir. Y también se hace este ritual para planificar lo que se va a hacer el día. Nos hemos reunido para hacer este ritual de la toma de guayusa, que es una costumbre muy, muy antigua, en donde nuestros antepasados prácticamente daban a conocer su ética, su espiritualidad, su filosofía. Compañeros aquí presentes, aquí estamos haciendo la guayusupina porque nuestros antepasados se han dejado y recordando para no olvidar cómo nuestros antepasados tomaban esto cuando se levantaban a las 3 de la mañana. Especialmente esa era la hora puntual porque desde ahí contaban cuentos, hacían chigras, todo así. Y todo eso aprendían para no olvidar nosotros esto que estamos haciendo ahora. Y como ellos también sabían contar cuentos, mitos, leyendas, yo también voy a contar uno que va a pasar en la vida real. Y es una información muy valiosa porque habla sobre nuestro presidente al día del antepasado, el primer presidente de Córdoba. En estas prácticas se quiere dejar plasmado el valor que tienen los conocimientos de nuestros antepasados. Y se quiere también tener en cuenta que es necesario estos encuentros, es necesario estas prácticas, de manera que podamos también revivir y reavivar la estructura. Gracias. 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 ¿Me entiendes? Pero era por un hielo oxígeno. Significa mucho lo del sol. Le enterraban también. Al muerto no le ponían por donde quiera la cabeza. La cabeza tenía que estar por donde sale el sol. Música